¿Qué tal? ¿Dónde estamos? Hola, ¿qué tal? Sí, sí. ¿Qué tal? No, no me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Yo no me parapeto tampoco en la Guardia Civil porque yo soy el que refiere que yo doy la orden de que todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad y en política basada en respeto absoluto a los derechos humanos. Y eso es lo que hace e hizo la Guardia Civil en este ataque violento como en otros ataques violentos que por las razones y circunstancias de la frontera han tenido lugar en fechas anteriores. Evidentemente mantengo, estoy tranquilo y mantengo las mismas consideraciones que hice en su momento y las vuelvo a repetir porque es así y es una creencia basada en hechos. En primero que vivimos el 24 de junio una tragedia humana que a nadie nos hubiera gustado vivir. En segundo lugar, y es muy importante y creo que también habéis visto las imágenes, fue un ataque violento, muy violento a nuestras fronteras, que son las fronteras de la Unión Europea, utilizando elementos peligrosos como hachas, como palos, como radiales, etc. Que evidentemente lamentamos, y vuelvo a decir, esas 23 muertes no debieron nunca que acontecer, pero no podemos olvidar ese ataque violento, que más de 50 guardias civiles también resultaron heridos, dos de ellos de determinada gravedad, también gendarmes marroquíes. Evidentemente que nuestra Guardia Civil actuó en términos de legalidad, proporcionalidad y necesidad adecuada a las circunstancias, que se adoptaron todas las medidas necesarias y precisas también en criterios de derechos humanos. Y que evidentemente la Guardia Civil tiene una orden que imparte todo ministro del Interior como corresponde, y que es proteger nuestras fronteras, que son las fronteras de la Unión Europea, de cualquier ataque violento. Siempre en términos de legalidad, proporcionalidad y necesidad, que vuelvo a decir, que es lo que dice la Guardia Civil. En segundo término, lo hemos dicho y lo repetimos. Desde el primer momento, la Guardia Civil, el Ministerio del Interior, pusimos a disposición de las dos investigaciones, como procede en un Estado de Derecho que se está realizando, tanto de la Fiscalía General del Estado como del Defensor del Pueblo, toda la documentación gráfica sobre los hechos verificados en esas horas del ataque violento a la frontera, el 24 de junio. Y seguiremos aportando y entregando todo aquello que en su caso entienda oportuno la Fiscalía General del Estado o el Defensor del Pueblo. Transparencia máxima, la hemos tenido siempre y la seguiremos teniendo. Toda la documentación gráfica la tienen tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía General del Estado. Se les explicará razonablemente cómo aquello que falta en la grabación del helicóptero de la Guardia Civil es debido a que, por razones de control del espacio aéreo cuando aterriza un avión o por razones de repostaje, el helicóptero tiene que tomar tierra. Pero en ese momento está grabando, por eso es la transparencia, no hay ningún momento de ruptura de la grabación el dron. Por eso tenemos medios, nosotros dotamos de medios, de todos los medios a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que puedan desarrollar su trabajo y para que evidentemente quede prueba plena y en todo momento de cómo se actuó en parámetros de legalidad, en parámetros de proporcionalidad. Porque eso es lo que a nosotros los medios tecnológicos nos sirven para que nuestras fuerzas de equipos de Ciudad del Estado se encuentren más seguras a la hora de poder acreditar como no es de otro modo el correcto actual. Yo estoy dispuesto a comparecer todas las veces que sean necesarias, faltaría más y que me lo pida el Congreso. Sabéis que comparecí en septiembre y evidentemente yo tengo que ser citado para comparecer en una sesión. A mí me llaman para ir mañana y estaré mañana, me llaman esta tarde y estaré esta tarde. Pero evidentemente tendréis que tener en cuenta que tengo que ser llamado y seguir los procedimientos adecuados que entienda la mesa del Congreso de los Diputados. Yo en cualquier momento evidentemente estoy dispuesto. Cuando se actúa con transparencia y cuando se actúa con unas fuerzas de equipos de Ciudad del Estado que siguen las órdenes de este Ministro del Interior en términos de legalidad, proporcionalidad, evidentemente se comparece. Y no hay tampoco ningún problema, porque esa es nuestra responsabilidad, nosotras.